Un total de 549.967.294 quetzales han sido decomisados al narcotráfico en Guatemala durante el presente año, según lo que afirman fuentes oficiales. En cocaína y metafetamina se han logrado incautar 526 millones, así como dinero en efectivo que asciende a 23 millones de quetzales. El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, explicó que en el caso de la cocaína se decomisaron 5.134 kilos y 12.000 kilos de metafetamina, mientras que en efectivo han sido 3.149.000 dólares, 920 euros y 7.569 pesos mexicanos. El funcionario resaltó que las fuerzas de tareas de Cunumán, Chortí, monitorean los pasos con México y Honduras para evitar el trasiego de drogas. Mencionó que se trabaja en la creación de la Fuerza de Tarea Xinka, que se encargará de vigilar el área adyacente con El Salvador.